Me llamo Pedro Martín. Soy el candidato del Partido Socialista Alcabildo Insular de Tenerife. Soy de Guía de Isora, un pueblo que para algunos está muy lejos. En el año 95 fui elegido alcalde en mi municipio y mi principal empeño fue ponerlo al día. Transformar un lugar anclado en el pasado en uno en el que nos gustase vivir. Y hacerlo además con una clara visión social. Tenemos centros que se preocupan por el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hemos apostado por proyectos de regeneración de costa, inversiones en cultura, inversiones en servicios para dependientes. Me gustaría poder trasladar este impulso a Tenerife. Resolver problemas que en lugar de mejorar han ido empeorando año tras año. Problemas de carretera. Hospitales del norte y del sur que no terminan nunca de completarse. Quiero una ley de dependencia que sea real, que atienda de verdad a las personas más desfavorecidas y que al tiempo ayude a su familia. Quiero creer en una isla mejor. Tenerife necesita soluciones ya y no promesas de largo plazo. Yo aspiro a transformar esta isla, a que tengamos por fin hospitales de verdad, carreteras de verdad. No quiero un cabildo que retrase las soluciones a los problemas de esta isla durante años y años. Quiero que nos tomemos de verdad la política. Y eso significa prometerle a la ciudadanía aquello que eres capaz de resolver en los próximos cuatro años. Este es mi compromiso. El compromiso del equipo de mujeres y hombres que me acompaña. Mejoremos Tenerife. Buenas tardes. Estamos en el núcleo isolano de Chío. Pero, bueno, es un reto para mí estar aquí, en este sitio maravilloso. Está la iglesia arriba, estamos en un ambiente maravilloso, rústico, tinerfeño, sureño. Y, pero, vamos a hablar con el candidato al cabildo Tenerife, que es la casa de todos los tinerfeños. Es una cosa mucho más grande, pero, bueno, lo hacemos desde un sitio pequeñito, pero muy importante, que es Chío. Pero, Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarles a todos. Cuando le dijeron, vete, usted va a sacar el cabildo, ¿qué fue lo que le pasó por la cabeza? O sea, le dijo, medio, ¿le asustó? ¿Le pareció un reto? Realmente fue un proceso, digamos, más... ¿Pausado? Sí, mucho más pausado, porque fueron, pues, un grupo de compañeros y compañeras los que me propusieron que me presentasen al cabildo. Yo les dije que ya me lo pensaría. Luego aquello se fue moviendo, empezó a aparecer un cierto movimiento de apoyo para que diera el paso. Ya que soy secretario general del partido de la isla y había recogido un importante apoyo en las primarias, muchos veían como un paso natural el presentarme a la presidencia del cabildo. Y después de meditarlo, de hablarlo en la familia y de hablarlo también con los compañeros y compañeras de la agrupación de Guía de Isora, porque sin su apoyo yo no hubiera dado el paso, pues cuando me dijeron que sí, que me apoyaban, pues, tomé la iniciativa. Es que es muy importante, porque Guía de Isora salta, bueno, usted viene de Guía de Isora, es alcalde, viene del municipalismo, viene de un contacto y otro con el pueblo, pero también el cabildo es la casa grande de Tenerife, es como una casa de todos los municipios y a dar el paso también es importante. Sí, porque al final te das cuenta que hay asuntos de los que te quejas como alcalde, te quejas de carreteras, te quejas de la falta de agilidad en la administración, de cómo es tan lento la burocracia a veces del cabildo, te quejas de la situación con problemas de sanidad, te quejas de no tener residencias de mayores, de la carencia de plazas que hay para personas dependientes, una persona con un Alzheimer avanzado, una familia quiere buscarle una residencia donde poderla dejar con tranquilidad y no hay, es un verdadero problema. Entonces cuando te encuentras con esos problemas permanentemente dices, bueno, puedo hacer una cosa o dejarlo estar o intentar cambiarlo. Y esto es lo que he querido hacer, dar un paso. Y un ejemplo de residencia es la que, de este caso que estoy contando de problemas con las residencias, la tenemos en Guía de Isora. Guía de Isora es el único lugar de Tenerife donde se está construyendo una residencia. Pero no porque los gobiernos de coalición canaria hayan querido hacerlo, es porque como no hacían absolutamente nada, nosotros nos embarcamos comprando el terreno, poniendo a disposición el terreno, contratando el proyecto. Después de tener el proyecto y el terreno, nos dimos cuenta que es que no empezaban, pues iniciamos obras. Y al final tenemos una obra donde hemos invertido más de un millón y medio de euros y que ya no le quedó más remedio ni al gobierno de Canarias ni al cabildo de Tenerife que decir, bueno, pues vamos a terminarla porque no tenemos otra cosa en Tenerife. Y tenemos un montón de plazas pendientes que tenemos que poner y que ofrecer. Por lo tanto, ante situaciones como esta que vives un día y otro también acabas diciendo, bueno, ¿por qué no planteamos la posibilidad de dar el paso y de presentarlo? Es solo un cambio en perspectiva porque usted con otros alcaldes han hecho muchas ruedas de prensa, muchas convocatorias, unidos todos en el sur, pediendo lo que es el insular, pediendo lo que es el hospital en el sur. Hemos pedido carreteras de verdad, no estos engendros que quiere hacer coalición canaria. Porque, ojo, coalición canaria no solo no ha hecho ni un metro de carretera en Tenerife, después de tener los dos presupuestos más potentes que haya tenido nunca la comunidad autónoma. Nunca ha habido tanto dinero en la comunidad autónoma como estos dos últimos presupuestos. Y lo ha dicho coalición canaria, y lo ha dicho su presidente. Tenían más de 240 millones para hacer carreteras en Tenerife y en Canarias. No ha dicho nada. Por si fuera poco, lo que tienen proyectado no es lo que esperan los tinerfeños. El cierre del anillo insular norte-sur, ¿quieren hacerlo con una carretera de 11 kilómetros? Bueno, que la mitad, más de la mitad, es una carretera normal y corriente. No tiene cuatro carriles. Por lo tanto, a mí esto me parece ya una tomadura de pelo. Y cuando vemos Chafira-Joroteanda, el sur necesita mucho más que Chafira-Joroteanda. Pero bueno, empezaron con una obra. Realmente alguien ha visto avances con una obra que dijeron que iba a empezarse el año pasado, que se empieza tardísimo, y por allí uno ve que hay una pala mecánica de vez en cuando, mando vueltas, pero realmente ejecución muy poca. Esto no puede ser. Y eso que llevamos 32 años con presidentes de coalición canaria al frente del cabelo insular. Pero eso también se puede aplicar al norte de Tenerife. Exactamente igual. Y Santa Cruz Laguna, digo yo. En toda Tenerife tenemos el mismo problema. Estamos hablando, claro, de vecinos de Tacoronte. Estamos hablando de vecinos de La Matanza, de La Victoria, del Sausal, bueno, hasta Los Realejos. Todo lo que se sufre para llegar a la capital. Y nosotros decimos, en lugar de liarnos con el carril busbao, para arriba y para abajo, bien, miren, ¿por qué no cogemos una alternativa que está suficientemente avanzada? Y me refiero a la conexión entre Huamasa y Lora de Tamayo. Es decir, es hacer una vía subterránea que ya está recogida en el Piot, en el Plan Insular. Es decir, ya el Cabildo la ha recogido en sus documentos de planificación. Tenemos eso avanzado. Tiene una ventaja también importante. El impacto ambiental será muy escaso. No afectaremos a zonas agrícolas. Tiene el visto bueno de AENA. Y, bueno, tiene una cosa muy importante, que es una de esas obras en las que cuando empiezas a trabajar no vas a interferir en el tráfico, que ahora mismo va desde el norte a la zona metropolitana, que bastante follón hay como para que nos pongamos a hacer obras al lado. Pues esa obra, que es fundamental, no ha habido manera. La han dejado arrinconada y no la han impulsado. Hemos perdido años en el Cabildo Insular sin lanzar este proyecto. Y para terminar, ni siquiera las pequeñas obras se han puesto en marcha. Pequeñas obras me refiero, por ejemplo, a la rotonda del padre Ancheta, que se pedía simplemente una pasarela para que no hubiese parones con los peatones que llegan hasta esa rotonda y hacer el tráfico más fluido. Al final, ¿qué ha ocurrido? Desgraciadamente, tampoco ha sido posible que ni siquiera esa pequeña obra el Cabildo la pudiera asumir. Hagamos una decisión de imaginación. Imagínense que usted es un ciudadano de la vida. Y mira el Cabildo. ¿Qué ve usted? ¿Qué sensación le da este Cabildo Insular de con Carlos Alonso, con el Comisión Canarias? Lo que yo veo, a menos de mi sensación particular, es que tengo un Cabildo que permanentemente está vendiendo futuro. Y un futuro que es mucho humo. Cada vez que queremos hablar de los problemas de hoy, nos hablan del Tenerife 2030. Y llenan de pegatinas Tenerife 2030 todo. Dentro de poco inventaremos el Tenerife 2040 o Tenerife 2050. Lo importante es dilatar las soluciones y decir que eso ya vendrá. Miren, no me canso de repetir que a nosotros nos dan cuatro años para resolver problemas. Y yo quiero hablar del Tenerife de ahora, de los próximos cuatro años. Y eso significa resolver problemas de tráfico, resolver problemas que tienen que ver con la ley de dependencia. Y luego resolver un montón de otros asuntos que son importantísimos y a los que Coalición le ha dado muy poca importancia. Por ejemplo, que todavía hoy haya colectivos que no hayan recibido el dinero de una subvención del Cabildo para prestar servicios a enfermos de Parkinson, enfermos de Alzheimer, a colectivos que trabajan con mujeres con cáncer de mama y otros muchos. Y a mí me parece lamentable que mientras el Cabildo de Tenerife se inventa una tele, que no nos hace falta ahora para nada gastar dinero en eso. Porque cualquier contenido... ¿Usted la ha visto en la tele? Yo he estado... ¿No lo ha intentado ver? ¿No lo ha visto? Lo que sí la he visto... Se me ha quedado la arma a dos pies, pero... No, la cosa es que yo la he visto yendo a actos porque estaba el presidente y había que recoger las imágenes del presidente del Cabildo. ¿Pero el canal lo vio en su casa? No, esto ya me lo ahorro porque se ha convertido en una máquina de hacer propaganda. Exacto. Yo creo que es mucho más sencillo. Si quieres meter contenidos de ámbito de interés cultural o formativo, llega a acuerdos con televisiones públicas o televisiones privadas, te saldrá al final más barato. Sí. Y yo creo que crear televisiones no es el objetivo del Cabildo. Pero ¿a dónde iba? Claro, al final te gastan las perras en ese asunto y sin embargo hay colectivos que te están sacando las papas del fútbol, que te están resolviendo problemas con colectivos que lo están pasando muy mal y a los que les limitan las subvenciones. Podríamos hablar de otros muchos casos, la de los chicos que ahora mismo son menores que tienen adicciones. Pues estamos igual. Al final, y eso en tantos detalles, esto en el ámbito social. Si habláramos del ámbito deportivo, podría hablar de otras muchas cosas en deportes. ¿Qué carencias veo desde fuera? Oiga, mire, primero que son cicateros. Se hacen mucha publicidad, vienen a un municipio como el mío para decir que van a hacer un campo de césped. Y al final, el 75%, el 80% del presupuesto de arreglar el campo lo pone el ayuntamiento. Pero la pegatina, si pueden, la pone el Cabildo. Y luego nos falla. En el circuito del motor, ¿cuántos hay ahora esperando todavía por aquella promesa? De hacer un circuito del motor en el sur de Tenerife. Usted no va a Italia. Claro, ahí buscaron a un italiano que encima dice que tiene una fianza. Y nadie dice nada. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Un escándalo espectacular. Un escándalo porque además ni siquiera la fianza, es decir, el dinero, las perritas. Ese aval que estaba ahí para meterle mano en caso de que el italiano fallara, pues ni italiano ni aval. Y el Cabildo de Tenerife parece que no pasa nada. Tenía un campo de entrenamiento de los cazadores, los quitaron de ahí. Porque dicen que van a hacer esas pistas. Y al final no han dicho nada. Yo sí que me comprometo. Porque creo que esto es un potente, digamos, impulso económico para la comarca y para Tenerife, el tener este circuito. Tenemos una gran afición al deporte del motor, no solo de coche, sino también de moto. Vamos a ponerlo en marcha. Y vamos a hacerlo por fácil, que cuesta mucho dinero, pero ¿por qué hay que hacerlo con ninguna entidad privada? El Cabildo de Tenerife tiene músculo económico y este es un circuito que puede dejar beneficios. Por lo tanto, vamos a avanzar primero que nada haciendo la zona de asfalto de circuito, la zona de rodaje. Y luego ya iremos añadiendo otras cosas. Pues no, no ha habido manera. Y yo aún recuerdo hace más de cuatro años cuando presentarán el circuito que iban a empezar. Y nada y nada. La piedra. La primera piedra. Y si hablamos de deporte, me indigna ver, porque me reúno con ellas, deportistas, que están ganando premios internacionales, equipos femeninos deportivos, que por ser de mujeres reciben menos subvención que los masculinos. Yo creo que eso, desde luego, es mi partido. El Partido Socialista, si gobernamos, no va a ocurrir. ¿Eso es así? Esto es así. Yo le invito a que hable con los colectivos femeninos de verdaderas campeonas que tenemos aquí y no reciben las subvenciones que reciben los equipos masculinos, ni los atletas masculinos, ni los deportistas masculinos. Le invito a que se pongan en contacto con ellas. Impresionante lo de los equipos deportivos, la falta de igualdad. Y bueno, sería cuestión de hablar con Colón Montoyanes, pero no creo que me cogan el teléfono. Vamos a un salto cualitivo-cuantitativo importante. Hay una cosa que preocupa muchísimo a los canarios, que es el empleo y los tinerfeños. ¿Cuál serían las propuestas o la visión que tiene el candidato del Partido Socialista al cabildo Tenerife? Hablar de empleo es hablar de muchas cosas, porque tendríamos que hablar de muchos elementos. Yo me gustaría centrarme, ya que dispongo de poco tiempo, de algo que me parece fundamental, y es la formación. La formación que tiene que ser, formación en el sector servicio, me parece fundamental. Creo que no basta con que nos quedemos tranquilos pensando que hay formación profesional, por ejemplo, de hostelería. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Mi hijo quería hacer formación profesional en una rama de hostelería, pero no encontró plaza, ni él ni otros muchos. Acaba siendo, al final acaba teniendo que ir a hacer otros estudios distintos que probablemente tendrán más dificultad para conseguir un empleo. Por lo tanto, ante las carencias de una formación profesional que en Canarias no funciona, ni que llega de verdad a ofrecer lo que están demandando los estudiantes, tenemos que buscar alternativas. Hay iniciativas interesantes que ya se han puesto en marcha, que tienen que ver con la formación en el sector de hostelería, en el sector servicio, en colaboración con la Universidad de la Laguna, en colaboración con los propios empresarios turísticos, y el Cabildo de Tenerife tiene que decir algo ahí, tiene que entrar, porque tiene suficiente músculo económico para poder planificar programas, junto con ayuntamientos, si llegara el caso con el Servicio de Canarias de Empleo, y con entes, como he dicho, privados, como es el caso de los empresarios o la Universidad de la Laguna. Tenemos que amplificar la formación. En este caso he hablado de servicios, pero podría decir otro tanto de agricultura. Nosotros en mi municipio pusimos en marcha formación para jóvenes desempleados, y lo hicimos para formarles en agricultura ecológica. Pero no bastaba con formarles, habría que darles una oportunidad. Negociamos con los propietarios de terrenos, que tenían terrenos abandonados y desgraciadamente en Tenerife, cada vez hay nada, coger esa finca y ponerlas en explotación. Hablamos con bancos que habían retirado los terrenos a sus propietarios, les habían embargado. Nos cedieron terreno durante dos años a algún banco, a una entidad, bueno, voy a mencionarlo, una caja de ahorros, caja 7, no cedió terreno para poner ahí a trabajar desempleados. Aquello funcionó. Empezaron a cultivar, a tener un sueldo digno, por cierto. Y no menos importante, una vez que estaban cultivando, nos pusimos en contacto con hoteles dispuestos a comprar ese producto. Hoteles, restaurantes y también en menor medida supermercados. Y nos dimos cuenta de que aquello era una alternativa. Una alternativa para tener un sueldo digno y poder vivir de este sector. ¿Por qué no amplificar eso para el resto de la isla? No es posible que en Tenerife el 90% de lo que comemos viene de fuera. Oiga, pues vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer desde el cabildo algo que vaya más allá de la promoción de la papa negra, que está muy bien. Oiga, o de sacar carteles, mire, todo eso está muy bien. Pero vamos a acoger las agencias de atención agraria, que se han ido para atrás, impulsemoslas. Vamos a ayudar a los agricultores que están queriendo que se les den soluciones a las plagas que están teniendo. Pues habrá que trabajar más en investigación. Habrá que decirles a ellos que si piden una subvención al pequeño agricultor, no decirles simplemente entre usted en la página web. Que a lo mejor el agricultor no tiene una página, no tiene un ordenador. Vamos a acoger las agencias y vamos a ponerle los asuntos fáciles. Y cuando digo de rellenar folletos me refiero a las becas. Me refiero a becas que a veces es como una competición el ir rellenando todo el papeleo que te ponen delante para poder pedir una beca. Y al final hay jóvenes que se quedan sin beca, no porque no la merezcan, sino porque están todo el papeleo que al final siempre les falta alguna cosa. Hay que facilitar la formación, porque ese es el camino, uno de los caminos del empleo. Yo estoy convencido. Y luego abrir la puerta a las próximas ofertas que nos van a llegar en el futuro. Que han llegado y que se incrementarán. Que tienen que ver con todo lo que son energías renovables, nuevas tecnologías. Y en ese camino tenemos que abrir desde el Cabildo posibilidades de formación a muchos de nuestros jóvenes. Dos temas que salen de su conversación, de lo que ha propuesto. Agricultura y trimo. ¿Quién es el Consejo de Agricultura de la Colegión Canaria y el Cabildo de Arifes? Pues Jesús Morales. ¿Y quién es Jesús Morales? Pues ustedes ya lo conocerán en su momento. Bueno, espero que lo conozcan los televidentes como consejero. No sé si habrá, en fin, dejado güeyes para conocer lo suficiente. Yo no la he visto, pero bueno. Yo no voy a entrar en ese asunto. Ahora es candidato a la alcaldía de Guía de Isora por Coalición Canaria. Y su propuesta de agricultura, además es la que apuntó hace unos minutos, de recuperar terrenos, la formación. La formación. Creo que no me canso de decir la necesidad de que si tenemos institutos de investigación vinculados al sector agrario, no pueden ser solos para hacer análisis de agua o análisis de tierra. Tenemos que ayudar a los agricultores, primero para orientarles en cuáles pueden ser alternativas de cultivo. En segundo lugar, cómo enfrentarse a un problema de plagas. Es decir, que tengan un consejero o consejera lo suficientemente próximo para solucionarles los problemas que me he encontrado con muchos agricultores. No me refiero al gran agricultor, a lo mejor que tiene muchos plátanos. No a esos pequeños agricultores que se quejan especialmente en el norte, en el sur, pero especialmente en el norte de la isla, de que se sienten a menudo bastante abandonados por parte de la administración. Y es lamentable, porque ahí tenemos un sector que sin resolver el problema del paro sí que ayudaría a muchas familias a vivir del campo y sobre todo a que podamos tener nuevas vocaciones. Es decir, jóvenes dispuestos a meterse en el mundo agrícola cuando lo que ha ocurrido en los últimos años es que los jóvenes no quieren ir a ese mundo. Y es verdad, porque al final no encuentras apoyo ni encuentras asesoramiento y te lo pones muy difícil. El turismo. El Cabildo de Machu no es sociedad específica para el turismo, ¿no? Sí. Es sociedad para la población del turismo, ¿no? ¿Cuáles son las... Turismo de Tenerife. Turismo de Tenerife. Turismo de Tenerife en la que ponemos dinero, entre otros, el Ayuntamiento de Yedizora para mantener el turismo de Tenerife. Colaboramos también económicamente. En el turismo tenemos retos importantes. Es evidente que el Brexit nos tiene a todos muy preocupados. No sabemos qué va a ocurrir. Ya el Gobierno de España está tomando medidas para adelantarse a los posibles acontecimientos y efectos que podrían producirse. Pero tenemos un turismo nórdico que la previsión es que baje muchísimo. Que baje también el turismo alemán y especialmente el que más nos preocupa a nosotros en Tenerife, que es el británico. Tenemos que hacer algo. ¿Por dónde pasan las soluciones? Sin lugar a dudas, de aumentar la conectividad aérea. Hay compañías que han cerrado, compañías como Norbella en que están teniendo problemas. Y tenemos que hacer algo desde el Cabildo de Tenerife en coordinación, si se pudiera, con el Gobierno de Canarias. Aunque el Gobierno de Canarias, la verdad es que es bastante lamentable el papel en turismo. Piense que del presupuesto que hoy mueve el Gobierno de Canarias, solo el 1% va a turismo. Y probablemente el dinero se les irá en ir a las ferias. Yo creo que deberíamos hacer una potente política de promoción turística, pero también de intervención en todo lo que tienen que ser las conexiones entre Europa y Canarias, especialmente Tenerife. Y digo Europa, porque el Cabildo de Tenerife está muy empecinado en vuelos desde Estados Unidos a Canarias. A mí eso me parece, yo no lo critico, pero me parece que deberíamos centrarnos en donde de verdad tenemos el problema y que es Europa. O sea, desde el turismo ruso hasta el turismo francés y el turismo, sobre todo, para terminar, peninsular, que es un turismo de los que cuando vienen, pues les gusta gastar, salen de los hoteles y deberíamos aprovechar esa oportunidad. Nos queda mucho que hacer porque además en el caso del turismo peninsular hay un aumento de precios importante en las tarifas aéreas y situaciones como esta en las que deberíamos estar trabajando desde el Cabildo. Algo que lo conecta todo es el transporte y la movilidad, todos los sectores, ¿no? Es muy importante. ¿Cuáles serían las propuestas o las ideas que tiene el candidato al Cabildo? Pues probablemente hablar de movilidad, es decir, vamos a hacer un plan de movilidad, que tenía que haberlo hecho, Carlos Arias. Le hago un ejercicio de imaginación. Imagínense que yo tengo que ir desde los cristianos a Chío en Guagua, no llego. Bueno, y como tengas que salir de aquí a Santa Cruz en Guagua, pues evidentemente vas a tener que ir parando y parando y parando. Y el problema no es que haya que hacer transbordos, porque si uno hace transbordos y pasa una guagua cada 10 o 15 o 20 minutos, vale. Pero es que no, eso no ocurre aquí. No hay un plan, yo comentaba, no hay un plan de movilidad en Tenerife. Carlos Alonso fue consejero de movilidad. Sí. Y fue capaz de sacar adelante un plan de movilidad. Tampoco lo ha hecho ahora. No, y me lo ha hecho ahora siendo presidente. Siendo presidente. Ha sacado una cosa que se llama la revolución del transporte. Eso que, eso es una especie... Lo acabo de conocer por usted. Ah, sí. No sabía... Presentó la campaña. No hay una revolución. Sí, se ha llamado la revolución del transporte. Y él tenía 10 medidas. Entonces preguntamos, ¿cuáles son las 10 medidas? Bueno, por el momento les voy a dar 3. Bueno, y el resto, ¿por qué se las guarda? Se va empezando soltando píldoras. Al final, ¿en qué se ha convertido esa revolución del transporte? Muy bueno. En montar un jaleo en el sur y otro follón en el norte, cambiando rutas y cambiando paradas de guagua, que han generado una gran controversia y mucho enfado. Ah, bueno. Los socialistas pedimos, oiga, miren, pare, vamos a hablar con los ayuntamientos y ver de qué manera le damos una vuelta a esto. Pues hubo que reorganizarlo de nuevo después de haberlo desorganizado todo. Por ahí empezó la revolución del transporte que hablaba Carlos Alonso. Y luego sacaron corriendo con el gobierno de Canarias el bono residente. El bono residente. Bono residente. 47 euros. Bueno, al final resulta que el bono residente, que se supone que era un incentivo para que los ciudadanos y ciudadanas usaran la guagua, pues nos encontramos que el bono residente en Tenerife es el más caro de todas las islas. O sea, donde más necesitamos incentivar el transporte público es donde más caro lo ponemos. Nosotros lo que planteamos es que tenemos que una isla muy diseminada, tenemos un territorio con muchísimos núcleos que a su vez tienen muchos barrios, y para llegar a todos o a la mayoría necesitamos más frecuencias de guagua, nuevas líneas de guagua, introducir microbuses, introducir el taxi compartido, porque tenemos una situación de colapso en Tenerife. Y para esa situación de colapso la única alternativa es una decisión potente, ampliación de líneas, ampliación del número de frecuencias, reducir drásticamente el coste de la guagua para que nos animemos a coger la guagua. Y termino, tener aparcamientos, zonas de aparcamientos que hagan cómodo llegar con un vehículo, aparcar y coger la guagua para ir a un destino lejano. Eso me parece fundamental. El cabildo de Tenerife está vendiendo como zonas de aparcamientos, porque dicen que ellos ya lo están haciendo, aparcamientos de centros comerciales. No, esto no vale. No me utilice... Tiene uno en el tronco, no rotaba. Exacto. O sea, mira, es que eso... 200 plazas. Eso, pero ese aparcamiento no es del cabildo. No, no, eso es privado. Es privado. Entonces, mire, eso no vale. Vamos a colocar aparcamientos en lugares que sean muy cómodos de acceder con coche y que faciliten el coger la guagua. ¿Que esto va a resolver el problema del tráfico? No, pero ayudaría mucho. Lo que hay que hacer es muchas actuaciones y hacerlas muy pronto y dejar de vender humo permanentemente como eso del tren del norte y del sur. Repito, yo planteo soluciones para dentro de cuatro años, porque el tren del norte y del sur que nos están vendiendo ahora será para dentro de 25 o 30 años. Y ya para entonces Dios sabe cómo tendremos las carreteras de esta isla. No, tenemos que resolver problemas ya y dejar de hablar de proyectos multimillonarios que seguro que tardarán muchísimo tiempo en llegar y que son una barbaridad de caro. Lo que sea, hay proyectos de trenes ahí van cargados y he hecho montones. Bueno, el camino de Tenerife lleva gastado muchísimo dinero en proyectos de tren. Bueno, y proyectos de muchas cosas, pero que al final no vemos... ¿Se acuerda del proyecto de tren magnético que decía Ricardo Merchel? Que iba a ir a 400 km por hora. Eso estuvo maravilloso. Fantástico. Era el tren Vala de Shanghái que lo querían poner en nudo. A mí me recordó, porque parece que los de coalición canaria tienen esas ideas, me recordó lo del barco volador para unir en Gran Canaria y Tenerife. Ah, eso es genial. Que iban a sacar un barco volador. Esto lo dijeron hace poquitos meses, ¿no? En fin, bueno. Los barcos que son los rusos, creo que inventaron eso. Sí, sí, parecen unos barcos rusos de no sé qué, pero con los que he podido hablar, que parece que conocen un poco el asunto, no creo que esto ha sido una alternativa. En fin. ¿Y usted podría ir a un helicóptero entre Guía y Sole y Santagún? Lo pregunto, ya. Si siguen gobernando coalición canaria, igual que no me quedará más reunido que poner una línea de helicóptero. Evidentemente. Vamos con el último bloque, que sería la joya de la corona en los servicios sociales del cabido, que es Elías, y después el minuto de oro, que se llama, ¿no? Tú sabes, ¿no? Que es el mensaje que te da... No, hay antes que eso, solamente una curiosidad, hubo un debate de los presidentes, de los candidatos a los cabidos. Exacto, sí. Hace muy poquito, hace dos días. Pero no fue Carlos Alonso. Sí, yo lo he hecho en falta. ¿No? ¿No quiso ir? Yo esperé que Carlos Alonso viniese a ese debate. Ha habido también algunos intentos de tener debates en la radio, y no ha sido posible en ningún caso. ¿No quiere debatir con usted? Por lo visto, parece que no. Curioso, ¿no? Yo creo que estuvimos de acuerdo en estar en el debate del Partido Popular. En Televisión Española fue. En Televisión Española, el Partido Popular y el Partido Socialista, pero no estaba coalición canaria. prefirieron que al debate, a ese debate, para hablar de Cabildo, fuera el candidato al Cabildo por coalición canaria. ¿De Las Palmas? De Gran Canaria. José Miguel Valdón de Laguna. No, es una alianza electoral. Y que ni siquiera... No sabe nada de... Hombre, no, yo no quiero decir que no sepa nada, pero que ni siquiera está en ejercicio como, digamos, como presidente del Cabildo. No, quiero decir, no sabe nada de Tenerife, no tiene tanto presidente. No, y de Tenerife, desde luego, y de luego no sabe, lógicamente, no. No le presenta. Yo imagino que no sabe demasiado. Bueno, pues entonces, la joya de la corona es el Instituto de Asistencia Sociosanitaria del Cabildo, que lleva un presupuesto del último que eran 116 millones de euros. Casi 200 millones. Casi 200 millones de euros. Exacto. Una pasada. Es mucho. Por eso digo, oye, ¿por qué no podemos con Elías hacer una política mucho más potente y que tenga que ver, por ejemplo, con la lucha contra la pobreza? Tenemos un 40% de la población en riesgo de exclusión social. Esto es muy gordo y es muy serio. Creo que deberíamos plantearnos hacer algo. Y ahí el Cabildo no puede ser indiferente y tiene que mojarse. Se ha dejado todo en manos de los ayuntamientos para que se las apañen, dando ayudas sociales y poco más. Y yo creo que no puede ser. Algunos datos. Y gracias al ayuntamiento. Es que si no fuera por los ayuntamientos. La cosa sería mucho peor. Sin duda. Mucho peor. Les digo un dato. Los servicios sociales municipales son fundamentales. Fundamentales. Pero si son los que están al final resolviendo buena parte de la papeleta que tendría que estar resolviendo el gobierno de Canarias y el Cabildo Insulario de Tenerife. Miren, en lugares como el País Vasco, la ayuda a domicilio la pone el gobierno de Canarias. Perdón, la pone el gobierno autonómico. No como el gobierno de Canarias que aquí no pone prácticamente nada. Si el gobierno autónomo en el País Vasco pone dinero para ayuda a domicilio, eso permite a los ayuntamientos tener margen económico para centrarnos en otras ayudas. Pero no. Allí hay unas 6.900 personas que están trabajando en ayuda a domicilio. En Castilla y León hay muchísimas más, más de 20.000 personas que están trabajando en ayuda a domicilio. En nuestras islas hay 7 personas. Ese era un dato que tengo de hace unos meses. No sé si se habrá bajado o habrá subido. No hay 17 personas, no hay nadie. Igual no hay nadie. Algunos me han dicho que han bajado. La pregunta es, oiga, ¿y por qué aquí ocurre eso? No, no, es que ya los ayuntamientos lo hacen. Oiga, mire, no vale, no me haga trampa. Porque eso es un dinero que se está robando usted y que tendría que estar invirtiendo aquí. Si hablamos de plazas residenciales, es un verdadero problema. Hay falta en toda la isla de plazas para personas de gran dependencia. ¿Y qué está ocurriendo? No solo estamos generando un problema a la persona que tiene esa dependencia, a la familia, que no le damos una solución, sino que tenemos varios centenares de personas en los hospitales, en camadas, y que no los sacan del hospital porque no tienen un lugar donde poderlos llevar a una residencia. Pero si todas las personas que ahora mismo están en los hospitales y que no deberían estar, porque son personas con enfermedades crónicas, las pudiésemos llevar a una residencia que es donde deberían estar, tendríamos varios cientos, varias cientos de camas libres para poder prestar un mejor servicio sanitario en nuestros hospitales. Por lo tanto, todo esto es una cadena que, desgraciadamente, Coalición Canaria ha sido incapaz de resolver, generando unas enormes tensiones dentro de la familia, generando una gran carencia y consiguiendo un nuevo récord, que es colocar a Canarias como el que peor ha llevado a término la ley de dependencia, como los últimos de todas las comunidades autónomas de España. Somos los últimos ahí, pero no somos los últimos en educación y en tantísimas otras cosas. Pero mientras, se dedican a atacar a Madrid porque eso ayuda a desviar la atención. Don Pedro, un minuto de oro. El mensaje final para los ciudadanos que el 26 de mayo se enfrentan a las urnas y que tienen que decidir el futuro de estos cuatro años de Canarias y Tenerife, en lo correcto. Pues mire, el mensaje que puedo dar es que llevo años siendo alcalde de Guía de Isora. Y no he hecho otra cosa que intentar, en la medida de mis posibilidades, mejorar la situación de mis ciudadanos. Hemos transformado el municipio, y además para bien. Pues quiero hacer lo mismo en Tenerife. Quiero abordar los problemas complicados de esta isla. No destinar tanto dinero ni a propaganda, ni a proyectos de futuro, a soluciones. Para este próximo año y para los cuatro, si me dan la confianza los electores. Me voy a comprometer con mi equipo, en el que he buscado personas muy preparadas para poder gobernar esta isla, para poder poner a Tenerife en el siglo XXI. Y para que al final de los cuatro años podamos, una vez más, mirar la cara a los electores y poderles volver a pedir su apoyo al Partido Socialista en Canarias, pero especialmente al Partido Socialista aquí en Tenerife. Don Pedro Martí, muchísimas gracias por la entrevista. A ustedes. El programa de charlas, ya saben, en Canarias Televisión, la Televisión del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!